Así se ve un rinconcito de Cabuya en Punta Arenas. Una pequeña isla llama la atención. Y no es para menos, pues es el cementerio oficial del pueblo. Así como lo oye, los seres queridos de muchos descansan en medio mar. Pero con la marea alta necesitamos la ayuda de Don Florentino, conocido popularmente como Tigre, para llegar hasta la isla. Tigre tiene años de enterrar a los pobladores de la zona y algunos extranjeros. Conoce casi todas las historias detrás de este particular cementerio. Como este que le digo a la muchacha, que uno escarba y le queda suave, porque hay un esqueleto ahí enterrado, un ser humano. Y cuando uno escarba, saca los huesos y entierra al muchacho. Y entonces los huesitos se le echan a la par del... Porque no les ponen ningún tipo de nombre, entonces no saben identificar quién es. No, ¿cómo es? Esos muchachos murieron en Caguita. ¿Cómo? ¿Gays? Uno se tiró a nadar y se está ahogando, y el otro por salvarlo se barran los dos. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Andreas. No puede ser, se llamaba Andreas. Se llamaba igual que yo. No se sabe con exactitud desde cuándo funciona la isla como cementerio, ni tampoco de cuánta gente se ha enterrado ahí. Pero es un lugar que todos los pobladores de Cagulla protegen. ¿Y cómo hacen cuando van a enterrar a alguien aquí? ¿Esperan a que baje la marea para que todo el mundo camine hacia la isla? Espera que la marea baje para que todo el mundo venga caminando. ¿Y a qué hora es eso? Ya es que la marea está llena. Y la marea va cambiando, va cambiando. Mañana puede amanecer seca. ¿Cuándo van a enterrar a alguien, cuántos vienen a hacerla? Ah, montones de gente. No se ha muerto nadie cuando ya el hueco está hecho. Tigre va casi todos los días, pues ahí también descansan sus padres. Muchos aseguran que en el mundo no existe una isla que funcione solo como cementerio oficial. Lo que hace que Cagulla de Punta Arena sea un pueblo especial y particular, donde hay que atravesar el mar para descansar en paz. ¡Gracias!